Queque peruano de piña Ingredientes 350 gramos de harina sin preparar Llamada también común todo uso 50 gramos de maicena 20 gramos de polvo para hornear 200 gramos de azúcar 200 mililitros de aceite 4 huevos muy grandes o 5 medianos 300 mililitros de almíbar de piña Rodajas de piña en conserva a gusto Piña en conserva Elaboración casera Podemos usar conserva de piña comprada Ingredientes Piña pesada con cáscara 1 kilo o con solo unos gramos más 200 gramos de azúcar 300 mililitros de agua Media cucharadita de ácido cítrico O dos cucharadas de jugo de limón Son cucharadas medidoras Comenzamos pelando la piña La cortamos en rodajas de aproximadamente 1 centímetro de ancho Usando un cortador vamos a dejar pareja la circunferencia de las tajadas de piña Podemos fabricarnos nuestros propios cortadores usando una lata la cual cortaremos O no es necesario cortar sino así usando la lata cortamos la piña para darle forma redondita Presionamos hacia abajo Y ya tenemos una tajada redondita igualita a la de lata Pero no es necesario que lo hagan así Pueden dejar la piña así como queda después de quitarle la cáscara Con un cortador más pequeño retiramos el centro Pero podemos usar también una tapita o el cuchillo En una olla colocamos la piña, azúcar, agua y ácido cítrico o jugo de limón Si vamos a necesitar bastante almíbar para la elaboración de un postre Podemos doblar, triplicar la cantidad de agua, azúcar y ácido cítrico o jugo de limón Manteniendo la misma cantidad de piña No es necesario que aumentemos la cantidad de piña no A partir que comience el agua a hervir contamos 7 minutos Vamos girando las tajadas para que se cocinen de forma pareja Colocamos en un tazón para evitar que el calor siga cocinando la fruta Y dejamos enfriar completamente Deliciosas Deliciosas Sin preservantes ni aditivos 100% naturales Piña en conserva Ahora comenzamos Cerniendo con un colador la harina, la maicena Y el polvo para hornear Separamos las claras de las yemas Separamos las claras de las yemas Echamos la mitad de azúcar a las claras Y a velocidad mínima comenzamos a batir Hasta que el azúcar se disuelva Una vez disuelte el azúcar Subimos la velocidad al máximo Y batimos hasta que las claras se pongan firmes Dejamos a la mitad de azúcar a las claras se desee Dejamos a un lado Dejamos a un lado Echamos al vaso de la licuadora el almíbar de la piña Y el aceite Licuamos por dos minutos Luego agregamos las yemas Y la otra mitad de azúcar Seguimos licuando por tres minutos más Formamos un hueco en el centro de la harina Y de a pocos vamos echando la mezcla de la licuadora Mezclamos muy bien Seguimos así Echando de a pocos el líquido Y mezclando sin dejar grumos Finalmente agregamos las claras en forma envolvente Para este queque se usa en realidad Molde de chifón Porque su característica o detalle Es justamente su gran altura La masa crece mucho Para esta receta Emplearíamos uno de 24 centímetros de diámetro Pero yo aquí les muestro Que puede elaborarse en cualquier molde de tubo Este que estoy usando Es de 25 centímetros de diámetro Y 12 centímetros de alto Si el molde que van a usar No es tan alto Entonces usan uno común De 26 centímetros de diámetro Usaremos caramelo líquido Para untarlo Tenemos que usar caramelo líquido Si empleamos un molde de chifón Porque queda muy alto Y así el queque no se va a quedar pegado Va a desmoldarse fácilmente Si usamos molde de chifón Untamos una capa muy fina de caramelo líquido Y si usamos un molde común de tubo Untamos caramelo a gusto Caramelo líquido Para elaborar caramelo líquido Podemos emplear dos tipos de azúcar blanca Azúcar blanca refinada O azúcar blanca Esta la he comprado Al peso en el mercado Pero también la venden en supermercado Se llama simplemente azúcar blanca No dice otra cosa Como pueden apreciar Son muy diferentes en apariencia y textura Y en resultados también Con el azúcar blanca normal Obtenemos un color marrón oscuro En los postres Y con el azúcar blanca refinada Obtenemos un color dorado claro Ingredientes 500 gramos de azúcar Media o una taza de agua hirviente Comenzamos derritiendo el azúcar A fuego muy bajito Comenzamos el azúcar blanca Abγα shore ¿Bistos? ¿Se accommunicó? Colombiano M Congressman 10 BBB Postre El azúcar med 幅 9 BBB M Co En cuanto notemos que el azúcar se ha disuelto completamente, apagamos el fuego y retiramos la sartén o olla de la hornilla caliente y la colocamos en una hornilla fría o una superficie fría. Y de a pocos vamos a ir echando el agua hirviente mientras le volvemos al mismo tiempo. No se puede indicar una cantidad exacta porque depende del grosor de la olla o sartén que se ha usado, depende también de la fuerza del fuego y de la calidad del azúcar. Echamos agua hasta que alcancemos una textura suelta pero espesa, es mejor así porque después vamos a poder soltar el caramelo hasta el punto que deseemos y usarlo en diferentes postres. E inmediatamente echamos el caramelo líquido a un recipiente resistente al calor, como este, no a un frasco. Dejamos enfriar completamente, mejor de un día para el otro. Si se les ha pasado de punto, no importa. Echamos agua hirviente y de a pocos vamos agregando y revolviendo. Este caramelo tiene un día de elaborado. Estoy usando una cucharita de plástico para que puedan comprobarlo, porque si no se derretiría pues, ¿no? Facilita bastante usar un tenedor en vez de cuchara para revolver. Agregamos más agua, solo cuando la que hemos echado ya se integró. Hasta llegar al punto deseado. Yo recomiendo una textura espesa para poder untar con facilidad los moldes y poder luego soltar más el caramelo a voluntad. Si al agregar agua les quedara muy suelto, simplemente llevan el caramelo nuevamente al fuego hasta que agarre punto. Y así todas las veces que se les pase de punto o que les quede muy suelto. Lo pueden hacer infinitamente, nunca van a perder sus ingredientes. De lo único que deben de tener cuidado es de que no se queme, porque ya no tiene remedio. Ahora sí almacenamos en un recipiente con tapa o frasco. No necesita mantenerse en refrigeración, nunca se va a malograr, ni le van a aparecer hongos, ni se va a azucarar, ni nada. El caramelo elaborado con azúcar blanca normal, o sea, nada más la que se llama azúcar blanca, queda así turbio. Pero con los días se pone transparente sin perder el color marrón oscuro. Si deseamos un caramelo más suelto para el yogur, helados o cualquier otro postre, simplemente agregamos agua hirviente hasta el punto deseado. No importa si el caramelo ya tiene muchos días de hecho, no, no, no interesa. Con el azúcar blanca refinada seguimos el mismo paso a paso. Como pueden observar, el resultado es diferente. El caramelo desde un inicio queda transparente, no turbio, se disuelve rápido y con facilidad. El color queda dorado intenso. Es mejor si dejamos enfriar completamente una vez hecho para asegurarnos que ha quedado con el punto deseado antes de almacenarlo en un frasco o envase con tapa. Caramelo líquido. Este queque solo lleva las rodajitas de piña alrededor del molde. Pero si deseamos, podemos colocar unos trocitos en la base, teniendo en cuenta que al voltear el queque, el jugo que suelte la piña va a humedecer la parte superior de la masa. A mí me encanta, pero eso ya es a gusto. Echamos la mezcla y llevamos al horno por 55 minutos o una hora. Depende del tipo de molde que usemos. A 180 grados Celsius. Este queque es de consistencia muy suave, delicada y esponjosa. En el horno crece mucho y si no estamos usando un molde de chifón, es normal que la superficie se baje al retirarlo del horno. Pero como pueden notar y comparar con la anterior imagen, no baja más de la altura que ya tenía en el molde cuando lo llevamos a hornear. Lo que se baja es el exceso de masa que no tiene de dónde prenderse. Si usamos molde de chifón, dejamos enfriar el queque como cualquier chifón. Aquí pueden notar lo que les expliqué con anterioridad. Los trozos de piña que coloqué en la base han botado jugo. Como estamos usando caramelo líquido, solo esperamos 15 minutos para desmoldar el queque. Así queda preparado un molde de chifón. Queque peruano de piña. Así queda preparado un molde de chifón.